Hola, hola, qué tal, buenas noches, muchas gracias por estar hoy con nosotros, les vamos a platicar lo último que trae el catálogo de Oriflame, nuestro catálogo número 3, vienen unos lanzamientos espectaculares, pero además no se vayan sin escuchar lo que les tenemos que platicar respecto de un programa que realmente nos tiene con la cabeza estallando, porque de verdad está, que no, bueno, nos lo creemos porque nos dijo Oriflame, pero de veras está en no creerse, y entonces para irnos rápido a esas bases vamos a ver este video acerca del lanzamiento del catálogo, voy a decirles rapidito los lanzamientos porque la verdad a mí me urge que ya encontrarles el chiste, vamos a ver el chiste. Bueno, pues como ya viste, el lanzamiento tiene que ver con Jordani Gold, que es una de las líneas que más me encanta porque es una línea anti-envejecimiento por excelencia, es la línea de maquillaje anti-envejecimiento en Europa, que obviamente es de Oriflame, y esta mascarilla tiene en particular que viene enriquecida con vitamina E, que nos va a ayudar a nutrir, fortalecer cada una de nuestras pestañas, ahora sí que pestañita por pestañita nos va a ayudar a que éstas se vean más grandes, estén más fuertes, las cerdas son flexibles también para que no se desperdice fórmula, sino que utilizamos hasta la última gotita, y es apta para ojos sensibles, y por el otro lado, pues tampoco nos va a dejar manchas en los ojos, nos va a dar un volumen al instante, un volumen de hasta 10 veces más sobre nuestras pestañas, pero además también va a nutrir nuestras pestañas por el aceite de semillas de mora, que no nos va a irritar, y sobre todo nos va a a hidratar también nuestras pestañas, tiene un súper precio introducción, que no te lo puedes perder, que es de 149 pesos, yo creo que todos los, si tú tienes una membresía de Oriflame, o te dedicas a distribuir Oriflame, esta es una máscara de pestañas que en esta temporada no puede faltar, porque además trae una súper promoción, Oriflame está decidido a que se nos vean unos ojos preciosos, si tú compras una de estas máscaras de pestañas, te vas a llevar en 49 pesos, la crema reafirmante para contorno de ojos, el precio normal de esta crema ronda los 300 pesos, pero por solo 49.90 la vas a poder llevar en combinación con la compra de tu máscara de pestañas, ya sabemos que ayuda a reducir la apariencia de las líneas finas de arrugas, que también nos ayuda a mejorar el tema de las ojeritas, de las bolsas, y sobre todo que nos va a reafirmar el contorno de ojos, entonces pues no hay pretexto para no lucir una súper mirada en esta temporada, pero también vamos a ver que estamos lanzando estos súper labiales que están padrísimos porque además son veganos, vienen con la certificación de un producto vegano, pero que también trae factor de protección solar número 15, trae 8 horas de duración y sobre todo pues es de la línea Jordani Gold y Jordani Gold sabemos que es cuidado anti envejecimiento, entonces anti edad, nos va a ayudar a proteger nuestros labios pues de la edad, ya que va a nutrir a poro, tejer y a hidratar la piel hasta por más de 8 horas y viene a un súper precio de 269.90 sobre su precio normal que es de 420, entonces hay que aprovechar muchísimo este lanzamiento, los colores vienen súper padres, pero pues acuérdate que siempre lo que hace la marca, lo que hace Oriflame, es que siempre liga los lanzamientos con alguna promoción, entonces ve nada más que padre promoción, porque si tú compras o distribuyes tres labiales de estos de lanzamiento, vas a poder elegir cualquiera de estas dos carteras que son súper útiles, a mí en lo particular me encanta ir a los museos y me encanta ir a almuerzos con las amigas, entonces la verdad es que son súper útiles porque ahí te llevas solamente lo que necesitas, la cartera, el celular y está en 199.90, está padrísimo y si así en fotos se ven lindas, créeme que en vivo y a todo color están muchísimo más, y bueno seguimos con los lanzamientos, este ve nada más está padrísimo, aquí lo titularon, llegó el momento de brillar y sí porque verdaderamente esta fragancia está buenísima, es una oriental floral amaderada, trae un precio introducción de espanto porque está en 399 pesos sobre el precio normal que es de 600, pero además viene armada en una promoción que está padrísima, porque tú te puedes llevar tres productos en 499 pesos, o sea por 100 pesitos más te puedes llevar una de las que son estas sombras que son de lanzamiento, un delineador también que es de lanzamiento y aparte la fragancia, entonces está padrísima porque si la pura fragancia está en 399, pues imagínate por 100 pesitos más pues ya te llevas uno de los mejores productos que es el delineador de ojos y también una sombra de ojos que también es una de estas sombras brillantes, de estas sombras que están muy en tendencia, yo se lo he visto mucho a las chavitas y también en un color rosa que además es así como al mismo tiempo que se ve natural, pero sin perder ese toque de glamour, entonces la verdad está muy padre este juego que está valorizado en 1,070 pesos pero que tú te lo vas a poder llevar en 499 o si tienes tu membresía pues también a precio de socio, y bueno vamos a continuar también con la introducción y justamente ve esta sombra de ojos líquida que está metalizada, está padrísima porque es de un secado rápido, es menos de 10 segundos, pero la verdad es que te iba a decir, tú te la pones y esa textura que tiene líquida va a ayudar a que la puedas distribuir perfectamente, incluso la puedes construir, esto quiere decir si la quieres que quede un poquito más gruesa, un poquito más cargada, pero una vez que se seca, en estos 10 segundos no te la quita ni Dios padre, o sea bueno realmente hasta que decías en la noche ya de maquillarte, pero realmente es de súper larga duración, tiene una tecnología con unos pigmentos intensos y sobre todo no te va a hacer pliegues, no te va a hacer manchas, no te va a hacer borrones, tampoco se va a grietar, entonces está padrísimo porque tú te la puedes ir poniendo en capas según qué tan intenso o qué tan suavecito quieres que quede tu sombra y está un precio de 129.90, o sea la verdad está padrísimo porque imagínate es una sombra europea con toda la calidad europea pero a un súper precio, vamos a seguir con los lanzamientos y tenemos este que está padrísimo, a mí me encanta porque este es un aceite que limpia y remueve impurezas en un solo paso pero por su textura de aceite, o sea tiene una textura aceitosa también como cremita y esto te va a ayudar a proteger tu barrera cutánea porque tenemos lo que es nuestro sistema Biolipid System, esto quiere decir que en la barrera cutánea, la barrera cutánea es ese equilibrio que tenemos entre la humedad que hay dentro de nuestra piel y lo seco que está el medio ambiente, entonces cuando nosotros tenemos una buena barrera cutánea en nuestra piel siempre va a estar equilibrando que no perdamos de hidratación aunque el ambiente esté seco o al contrario, si hay un ambiente húmedo que nuestra piel no esté sacando mucha grasa, entonces esa es la barrera cutánea, la que equilibra ¿Qué pasa? Que hay veces que la barrera cutánea se desequilibra y es entonces cuando vemos o la piel demasiado cebosa o la piel demasiado reseca entonces lo que hace este limpiador es que protege la barrera cutánea a través de su sistema Biolipid System y nos permite tener ese equilibrio para que nuestra piel siempre luzca radiante y aparte pues contiene aceite de onagra que es conocido por sus propiedades reconfortantes e hidratantes para la piel, entonces pues este también es un súper producto que no te puedes perder el lanzamiento y tenemos también como súper productos, si me paso la siguiente, nada más esto está padrísimo, yo tengo joyería de Oriflame que de verdad la tengo desde hace 9, 8 años y que se mantiene como el primer día y que siempre me la andan chuleando por todas partes y justamente esta es una de ellas que tenemos por la compra de cada producto en este catálogo tenemos el set de aretes butterfly, entonces imagínate, te compras una máscara de pestañas, ya te llevas una crema de ojos a un súper precio y luego también ya puedes tener este producto también a este súper precio y luego si te compras pues una sombra pues te puedes llevar otro set porque es por la compra de cada producto, entonces está padrísimo y además esta tendencia así como un poquito pues locochona, está muy padre y viene además en su cajita bien bonita que es una caja que igual que si tú quieres regalar pues va a quedar súper bonita y bueno pues lo puedes combinar de cuatro diferentes maneras y siguiendo en esa temática pues tenemos también este juego de colgantes con aretes que está también bien bonito, a mí me encantó, se ve súper elegante y lo tenemos un precio de introducción de $279.90 pero de verdad es que tienes que verlo porque la calidad está espectacular, está buenísima yo te recomiendo que des el voto de confianza, hagas la prueba y conozcas esta joyería que está súper bonita y bueno seguimos con los lanzamientos y justamente este no es un lanzamiento pero es la promoción que tenemos siempre de llévate uno gratis y de verdad si hay un buen tratamiento en Oriflame que es para las manchas ese es Even Out y es uno de los tratamientos que más, más, más se vende en Oriflame pero además ahorita viene la crema de día a su precio de promoción porque el precio normal de la crema de día es de $420.00 sin embargo ahorita la crema de día viene en precio de promoción de $299.00 o sea viene rebajada la crema de día de $420.00 a $299.00 pero además en la compra de la crema de día te llevas gratis la crema de noche o sea por $299.00 te estás llevando un valorizado de $840.00 que está padrísimo y por eso tiene este sello que dice oferta irrepetible porque estas ofertas que vienen en la última página del catálogo son ofertas que nada más salen una vez al año si no la aprovechaste ya se te fue ahora sí que como dice por ahí el meme avísale a tu mamá avísale a tus amigas avísale a todo el mundo porque realmente esta es una súper promoción $299.00 los dos cremas y si tienes la membresía bueno ya ni te cuento porque tienes descuento y entonces de los $299.00 todavía quita el 30% está de locura entonces pues bueno tenemos ese súper lanzamiento y por si fuera poco tú sabes que aquí en Oriflame todo mundo siempre nos preocupamos por hacernos bueno no nos preocupamos siempre nos caen los 100 puntos porque realmente tampoco es tan complejo hacer los 100 puntos ¿por qué? porque con los 100 puntos siempre nos andan regalando cosas Oriflame siempre nos da premios pero en este catálogo además nos está diciendo que al hacer 100 puntos tenemos acceso a esta súper oferta por $199.00 la verdad yo les quiero decir algo que yo quiero, cuido, protejo y me encanta de mí es más el día que lo pierda no sé qué voy a hacer porque es ya parte de mi personalidad es el cabello este es el tratamiento que yo utilizo lo amo, lo adoro me encanta porque trae un exfoliante el exfoliante lo que te ayuda es a que todo lo que se te va quedando en el cabello como residuo porque hasta los geles todo lo que nos ponemos en el cabello nos dejan residuos entonces el exfoliante nos ayuda a que el cabello se purifique y luego el tónico anticaída nos va a dar fuerza en la raíz y luego tenemos el shampoo anticaída y el acondicionador yo realmente no les quiero de verdad no les miento toda esta parte que se me ve de aquí con ese tratamiento me empezó a salir cabellito de verdad y hasta tengo mi foto donde me estaba quedando pelona y realmente está súper bueno y de pelón hasta trae un peine de regalo bueno todo esto en 199 al hacer tus 100 puntos el señor de los camotes está aquí está ahorita patrocinando el anuncio el anuncio del shampoo gracias señor por su patrocinio ok listo pues si todos ganamos o sea le ganas para la piel hay promoción para maquillaje hay promoción de fragancia y promoción para el cabello hay promoción hay regalos pero ojalá todo quedara aquí seríamos una compañía normal si todo quedara aquí todavía hay donde te gustaría imagínate que llegara tu sugar daddy y te dijera ten mija 30 mil pesos ten gástatelos híjole pero que mejor que fuera tuyo que no se los tuvieras que pedir a nadie ¿no? platícanos ¿de qué se va a tratar todo esto? oye yo te escucho y de verdad que si tú estuvieras sentada aquí en mi casa en mi sala te diría amiga lo quiero todo o sea siempre que estoy contigo y te escucho de las promociones de los lanzamientos de los beneficios evidentemente los quiero porque yo no creo que haya una mujer que no quiera cuidar su piel que no quiera no quiera cuidar su bolsillo que no quiera traer productos de calidad productos europeos pero ¿saben que es lo más increíble? que cuando entiende uno que son redes de mercadeo también es imposible no amar este concepto de negocio y ahorita Moni nos acaba de compartir una cantidad de beneficios de productos extraordinarios siempre que soy como me acabo con una hojita haciendo mi pedido pero ahora te voy a decir que son redes de mercadeo si tú tienes ya mucho tiempo con tu membresía de Oriflame como socia nada más consumiendo vendiendo quiero que veas donde están los mayores beneficios y es a través de unos bonos que nos está dando Oriflame pero no nada más son unos bonos ahora te voy a decir una sorpresa que nos dieron y bueno el éxito de las redes de mercadeo es que ellos no invierten en publicidad ellos no están gastando en youtubers ellos no están gastando en televisión eso ya ni se usa vaya ellos están a través de los propios consumidores hacerle recomendación como ahorita me la hizo Moni de todo lo que me debo comprar se le llama recomendación de boca en boca y pues yo recomendarle a más amigas que usen estos productos maravillosos con la gran ventaja de que aparte que están hechos con extractos naturales y que están hechos muchos clínicamente comprobados y aparte que están bueno que son de calidad europea que los regímenes de su elaboración son altísimos aparte de todo eso que lo vas a comprar con descuento porque se lo estás comprando una fábrica o sea es imposible como luego nuestras amigas no entienden Moni todo nuestro mensaje que tenemos para compartirles y el éxito de las redes de mercadeo aparte de que compres con descuento es que ganas por recomendar la marca para que más amistades amigos amigas ganen por usar ganan bueno ganan ellos con el descuento y tú ganas comisiones por estar recomendando y ahorita hay unos bonos espectaculares donde tú puedes ganar hasta 1500 pesos cada campaña que dura 21 días simplemente por recomendarle a tres amigas que usen los productos y estos bonos tienen una duración del catálogo 2 al catálogo 7 y tienen tres actividades muy simples no importa qué nivel tengas en estas empresas siempre vas creciendo por el nivel de puntos o llamemos de un nivel de ventas que vas haciendo pues por toda la gente que va recomendando pero es exactamente como si tú pusieras un negocio tradicional pues ganas en base a toda la clientela que tuvieras o a todas las chicas que les pusieras uñas o cuántas comidas servirías es exactamente es un negocio mientras más clientes tengas más ganas entonces aquí vas a ganar de tres maneras una imitando imagínate solamente a tres personas cada campaña ¿qué negocio te paga 1500 pesos? o sea estoy pensando en unas amigas que tienen negocios ya quisieran ellas asegurarse 1500 únicamente teniendo tres clientas esto no es normal solamente lo vas a ver en Oriflame entonces tres clientas que te hagan una compra más o menos como de 1800 pesos paso dos que tú hagas una compra para tu consumo personal o venta de estos productos que te acaba de hablar Moni o de unos que te voy a decir yo ahorita que son los mejores y tres ah bueno tú invitando tus invitados deben tener los 100 puntos y tú hace tu consumo de 100 puntos que son los 1800 pesos aparte de que vas a estar recibiendo una comisión por las compras que tus amigas hagan o tus amigos Oriflame te va a estar pagando dinero en efectivo ¿dónde habías visto eso? aparte de que tú ganes por vender o mover un producto la compañía te paga extra entonces esto es a partir del catálogo 2 arrancamos el catálogo pasado y termina hasta el catálogo 7 son los únicos requisitos tener tres amigos o amigas que hagan una compra de 100 puntos cada uno esto evidentemente te va a ir subiendo de nivel tú ves de nivel por los montos de la gente que va haciendo sus compras y tú haciendo 100 puntos o sea esto es de verdad una maravilla de cómo Oriflame nos está regalando dinero y por si esto fuera poco acabo de lanzar otro sistema de bonos se llama Bono Elite y este se me hizo espectacular espectacular se suma aparte de estos 9 mil pesos que te estoy diciendo que te puedes ganar puedes ganar hasta 30 mil pesos en efectivo de catálogo 3 o sea a partir de este catálogo hasta catálogo 7 en este en estos bonos Elite si hay una una regla llamémosla así que solamente pueden participar quienes cuyo máximo nivel histórico de incentivo monetario al cierre de C2 hacia atrás haya sido del 0 al 18% ok realmente toda la gente puede participar entonces tú tienes que recordar qué nivel fuiste a partir de C2 hacia atrás en Oriflame por ejemplo si entraste hace 3 años dices ay yo llegué al máximo al 9% ah entonces si participas oye yo llegué al máximo me acuerdo que alguna vez en la vida de Oriflame llegué al 18% ah pues si participas oye pues yo nunca crecí porque nada más me dediqué al consumo perfecto porque tú te puedes ganar hasta 30 mil pesos entonces primero ver tu historial y si tú eres nueva pues genial porque te puedes ganar todos todos los bonos ¿de qué se trata? se trata de que vayas creciendo de nivel aquí en Oriflame tenemos diferentes niveles que es el 3% el 6% el 9% y en cada nivel tú vas creciendo con esta fórmula tan simple mientras más gente estés invitando mientras más estés creciendo mientras más esta gente que tú estés invitando también está invitando pero si te das cuenta es imposible no recomendar los productos que nos acaba de platicar Moni es imposible no compartir la calidad es imposible no compartir todos los beneficios que nos dan y bueno esto te va a dar a hacer más más crecimiento a ganarte más títulos y a ganarte más bonos entonces tienes que hacer tres sencillos pasos para que tú puedas crecer en este programa de bonos y ahorita vas a ver cuánto te vas a ganar uno es estar invitando o sea la clave pero no nada más en redes de mercadeo que dicen ay es que son esos negocios que te la pasas invitando pues mi amiga que pone uñas también se la pasa invitando a gente a que se vaya a poner uñas y mi amiga que tiene una tienda de de regalos pues se la pasa invitando a la gente a que vaya a su tienda o sea yo no entiendo que no hay que haya un negocio en donde no estés invitando gente no hay un negocio que crezca si no invitas gente entonces redes de mercadeo es como cualquier negocio que tienes que tener una clientela muy grande porque así ganas y así creces lo padre de este negocio es que tus invitados al hacer también ellos sus invitados te cuentan a ti también o sea que más gente invite a más gente o sea cuando se hace el chisme de los buenos productos cuando se hace la recomendadera es cuando aquí todos ganan ¿no? entonces y lo tercero es que todos tus socios estén realizando pedidos para que tú incrementes tu nivel porque te comento cada nivel que tiene Oriflame pues lo va subiendo en base a que crezca ventas pero no son ventas personales sino la gente que va recomendando tu propio equipo eso está genial genial entonces crece crece y gana bonos en efectivo de verdad nunca había dado Oriflame tanto 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 dinero aparte de los bonos que te estoy diciendo que está la promoción de bonos si tú llegas por primera vez en la vida al 9% aparte del porcentaje que te vas a llevar de las comisiones que te digo por las compras de todo tu equipo que te van a llevar al 9% Oriflame te va a dar en efectivo 2.000 pesos así nada más como premio te va a dar en el siguiente catálogo los 2.000 pesos en efectivo pero si tú llegas al 12% el 12% estamos hablando que son de 1.800 a 2.999 puntos eso es un volumen de compra de toda la gente que tú vas invitando aparte de este porcentaje más o menos un 12% está ganando 2.000 pesos pues te está duplicando tu ingreso a 2.500 pesos entonces vas a ganar un promedio de 5.000 pesos en efectivo que se me hace espectacular y un 15% también aproximadamente está ganando por medio de 3.200 pesos por esas comisiones que te da la compañía por todos estos clientes que tú tienes que le están comprando a Oriflame tú te estás metiendo a la bolsa más o menos unos 3.200 pesos aproximadamente bueno pues casi si te das cuenta Oriflame te lo está duplicando con 3.500 pesos en efectivo o sea es un dineral ¿por qué te está premiando? porque sí porque sí ni hay que preguntarle como dice Borín hay que preguntarle porque es demasiado dinero lo que está repartiendo recuerda que esto está ahorita si tú eres nueva o eres nuevo por favor acércate a la persona que te invitó para que te explique cómo llegas a estos niveles del 9 12 15 por ciento bueno un 18 por ciento si tú llegas durante el periodo del catálogo 3 al catálogo 7 al 18 por ciento te llevas todos los bonos todos los bonos anteriores porque vas creciendo y aparte lo que te está te estás ganando de comisiones por todo tu equipo que está comprando estos increíbles productos Oriflame o los está vendiendo que hagan lo que quiera con ellos o también recomendándolos porque sabes aquí lo más padre que todo el mundo se puede ganar los bonos puede ser que tú seas nueva y que acabas de ver la cantidad de dinero y le digas hermana vente porque aquí en Oriflame me están dando dinero en efectivo pues también tu hermana se puede ganar los bonos esto es espectacular entonces un 18 por ciento está ganando un promedio de 5 mil más de 5 mil pesos bueno pues Oriflame te los está duplicando con 5 mil 500 si tú llegas por primera vez al 18 por ciento y bueno si tú pisas por primera vez el 21 por ciento que es uno de los niveles más más privilegiados de Oriflame porque tienes muchísimos beneficios pues Oriflame aparte que estás ganando en efectivo más de ocho mil nueve mil pesos ya estás aquí ganando siete mil quinientos extras que te está dando Oriflame así que si tú te hiciéramos una suma que eres un nuevo y dices oye Heidi yo quiero todos los bonos pues si tú ahorita te acercas conmigo o con tu líder y le dices a ver explícame cuánta gente tendría que estar yo invitando para que yo me pueda ganar todos todos los bonos pues te puede hacer un plan de trabajo para que veas cuánta gente significa cuántas compras y te lleves todos todos los bonos bueno te llevas todos los bonos desde 9% hasta el 21% y te llevas extras nueve mil pesos esto estamos viendo con los bonos anteriores que te estamos diciendo entonces en total estamos hablando que te puedes ganar hasta 30 mil pesos en puro dinero en efectivo más aparte todas las comisiones que entrega normalmente Oriflame así que estos bonos están espectaculares de lo recuerdo de campaña de catálogo 3 a catálogo 7 están dándose estos bonos entonces los bonos los recibes te digo tú cierras en campaña 3 a 9% y ese dinero se te está pagando en el catálogo siguiente que es el catálogo 4 y también participan como 0% o sea todos los nuevos que cumplan las condiciones el programa de bonos pues se pueden ganar todos los bonos aquí no hay restricción todos los que todos los 0% y los que a partir de ese 2 su último título ya ha sido de 0% a 18% y bueno se pueden llamar una cantidad de dinero espectacular y bueno tenemos también una un programa también para acabar de motivarnos que se llama premios por invitar entonces aparte de los bonos para que tú puedas mover tu red que puedas llenarte de puntos y puedas ir creciendo en estos títulos tenemos estos premios por invitar en campaña 3 tú haciendo 100 puntos y tú con un invitado de 100 puntos o más puedes elegir cualquiera de estos premios es increíble pero ya viste la calidad de premios yo estoy impactada nada más estaba viendo que el set de Noves que todos los premios que nos está dando porque son tratamientos anti edad tienen un valor a más de 2 mil pesos aquí no los están regalando pero el siguiente set premium son dos bolsos una fragancia de las mejores fragancias para mi gusto esmaltes de uña delineadores o sea nos están regalando de premios increíbles bueno hasta un horno un mini hornito para tu cocina bueno ese me encantó o si eres ya de toda esta tecnología pues tenemos unos audífonos y un reloj inteligente o un kit super premium para caballero que trae fragancia trae reloj trae un ton un kit de cuidado personal o bueno si se te hace poco una maleta o sea nunca había dado Oriflame tanto estoy realmente impresionada esa maleta les voy a chismear esa maleta que está ahí la colección Dure la ganabas normalmente como por 3 4 invitados si te das cuenta por un o más invitados que hagas tú y tus 100 puntos te está llevando cualquiera de estos premios de verdad Oriflame bien nos lo dijeron nos iba a dar este año los mejores premios también aparte por invitar si tú haces una compra de 100 puntos y te das cuenta es fácil que ganes los bonos cuando conoces todas las promociones porque cuando conoces tantos premios que te da la compañía es muy fácil que la gente le diga mira todo lo que ganas por unirte a Oriflame y bueno si tú hiciste una acumulaste 100 puntos en campaña 2 en esta campaña 3 puedes elegir cualquiera de estos premios cualquiera también nada más por haber hecho 100 puntos paga 79.90 y puedes elegir uno si haces esto en durante semana 1 y 2 haces tu pedido perdón haces tu pedido en semana 1 y 2 te lo llevas a 79.90 si haces tu pedido en semana 3 te llevas también los mismos premios pero por 199.90 pero realmente yo nunca he ido a Walmart y me han regalado nada es más ni la bolsita de Super ya me regalan ni la bolsita y aquí Oriflame por precios de regalo se dan premios increíbles y si tú haces también tenemos un programa de fidelidad si haces compras de 50 puntos también tienes acceso a premios espectaculares ahorita están estas gafas que bueno me encantaron me encantaron y simplemente te las llevas por 99.90 pesos imagínate unas gafas con todo el toque europeo con la calidad europea nada más aquí en Oriflame tienes que hacer únicamente 50 puntos en campaña 3 y haces 50 puntos en campaña 4 y por 99.90 te llevas estas increíbles gafas y que más tenemos bueno tenemos para ayudarte a que tú crezcas esos títulos que tu equipo crezca en compras tenemos un programa especial de reactivate reactivate está enfocado a la gente que dejó de meter pedido por alguna razón que se fue de viaje que se distrajo bueno a todas esas personas que a partir del catálogo 17 dejaron de meter pedido si regresan y vuelven a meter pedido por una compra de 50 puntos o más se pueden llevar estos shampoos bueno de shampoo crema y gel de ducha nunca de verdad nunca nos habían dado tantos premios por 99 90 y lo más padre es que ya están conectando una segunda venta para la gente de reactivación que como no te vas a motivar fíjate si hacen 50 puntos en C2 se llevan esos premios pero si hacen repiten una compra de 50 puntos en perdón en C3 o sea en este catálogo se llevan los premios anteriores pero si hacen una compra de 50 puntos en C4 en el siguiente catálogo se llevan todos estos premios o sea de premios en Oriflame no paramos y bueno también tenemos puntos de entrega en todo el país en todo el país tú puedes hacer tu pedido a tu casa puedes hacer el pedido a la dirección que tú quieras pero también lo puedes mandar a pequeñas oficinas que tiene Oriflame independientes que son de socias pero tú puedes mandar ahí tu pedido y en lugar de pagar el envío adquieres un producto increíble como es este serum que sirve increíble porque es para nutrir y calmar tu piel te da un brillo un glow instantáneo espectacular lo adquieres por 200 pesos y tu envío es completamente gratis y otra cosa que tiene también Oriflame que los envíos los puedes hacer gratis si tú te anticipas y siempre 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 haces tus pedidos en primera semana con que conectes dos pedidos en primera semana ya automáticamente todos los demás pedidos que hagas durante las primeras semanas de cada catálogo siempre tu pedido será gratis así que es una gran gran oportunidad es un gran beneficio que te ofrece Oriflame que aparte de los descuentos aparte de los premios aparte por invitar y te paguen pues que tu producto te llegue completamente gratis si tú hiciste tu pedido de catálogo dos en semana uno pues vas a estar recibiendo este este pedido completamente gratis y bueno aquí están las tarifas que manejamos dependiendo del pues de la de la de la marca la compañía de entrega de pedidos y bueno también dependiendo si es a tu domicilio o es alguna oficina te decía que tenemos dos marcas espectaculares que yo te recomiendo te enfoques en ellas tanto Moni como Gina como como varios líderes estamos enfocándonos en estas dos marcas que es Novege que es la marca que te da más puntos para que te ganes los bonos más rápidos no es lo mismo que te vayas de labial en labial a que te vayas por sistemas faciales aquí te pone fíjate cuánto vale en puntos cada sistema un sistema lo que te deja de ganancia que es el 40% y lo que te den puntos fíjate qué maravilla si tú quieres ganarte esos esos bonos la mejor estrategia que yo te daría es que te enfocaras en sistemas Novege y en sistemas WELL porque si tú te enfocaras en cada campaña a colocar 10 sistemas ya estás juntando 1131 puntos entonces pues es muy interesante es que tú te enfoques en sistemas o en esta nueva este nuevo estilo de vida al que nos invita Oriflame que es WELLOSOPY no se trata Oriflame no busca que bajes de peso no le interesa que estés baja de peso porque estemos bajos de peso no es que estemos saludables el que estés bajo de peso es un resultado de una vida saludable pero no es la finalidad es la consecuencia y una vida saludable es hacer ejercicio es dormir bien es tener una vida social activa y es complementar tu alimentación con buenos productos como son los de Oriflame entonces también te invito a que hagas tu negocio con estos productos no tienes que ser experta conocerlos y usarlos nosotros estamos promoviendolos por redes sociales y es impresionante la cantidad de gente que está interesada en su salud en su piel en verse bien entonces si te das cuenta también los puntos que te generan los sets de estos productos pues también son muy muy atractivos así como las ganancias no es lo mismo vender un labial que venderte vender un sistema tanto de antiedad como hueles así que por si fuera poco también para todos los nuevos tenemos un programa de bienvenida por hacer 100 puntos aquí nada más su membresía de 169.90 estamos hablando en pesos porque estamos hablando de los precios en México pero bueno si tú nos ves desde Chile desde Perú desde Colombia de Ecuador obviamente dependiendo de tu país son los precios pero las promociones son exactamente las mismas entonces todos los nuevos reciben a cambio de su membresía pues realmente se les reembolsa oigan aparte ni siquiera les cuesta nada yo no sé si tú has ido a Costco o a Sam y te reembolsen tu membresía con algo a mí nunca yo pago más de 500 por la membresía y nunca me han reembolsado absolutamente con nada y en Oriflame esta membresía se te reembolsa porque en esta cajita viene producto vienen muestras vienen regalos vienen sachet de fragancia sachet de los tratamientos antiedad vienen promociones vienen descuentos o sea viene una regadalera increíble y bueno y el envío gratis y también tenemos un programa de bienvenida para todos los nuevos durante sus tres campañas consecutivas que hagan 100 puntos pueden llevarse por 169.90 pesos cualquiera de estos sets dime quien no te va a decir que si quiere entrar a Oriflame con tanto 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 regalo así que si no te basta esto por crecer por los bonos por crecer por títulos y porque tú invites a que más gente de tu equipo se gane los bonos porque este concepto de redes de mercadeo es algo increíble no se trata de ti se trata de tu equipo mientras más gente tengas tú que hagas una listita a ver a quién yo le invitaría que le gustara ganarse los bonos para ganarse los 30 mil pesos para ganarse el dinero los premios más ganas tú porque ese tipo de viajes por ejemplo el de Roma que está ahí es porque tú tengas gente que llegue al 21% y cuentes gente que se gane los 30 mil pesos para hacerlo más más cerrado y también tenemos este otro viaje que también te lo ganas porque más gente de tu equipo esté ganando mucho dinero aquí Oriflame te premia por hacer que tú hagas que tu equipo gane así que pues esto es lo que te queríamos compartir como ves hay muchísimos regalos muchísimos premios pero lo mejor es que hay muchísimo muchísimo dinero que está repartiendo Oriflame entonces por mi parte alguien me está escribiendo ok son los títulos que es llegar al 3, 6, 9 y 15% pues son títulos que vas llegando por los montos de compra que vas haciendo junto con tu equipo entonces ya si te interesa acércate a tu líder para que te explique así con un cuadrito exactamente cuánto es en pesos el llegar a cada nivel entonces por mi parte es todo muchísimas gracias Moni algo más que quieras compartir no pues ahora sí que como nos dije hace ratito que entramos a otra reunión el dinero está ahí ya es cuestión de tomar acción para tomarlo exacto así que cualquier persona que quiera quiera ganarse los bonos acérquese a su líder o si nos estás viendo en YouTube y te interesa formar parte de Oriflame y ganarte estos bonos por favor te dejamos aquí abajo nuestros datos para que te contactes con nosotros y con muchísimo gusto te llevamos de la mano de la manita a que te ganes todos los bonos que pases una linda tarde noche dependiendo de la hora en que nos veas adiós a que te ganes que te ganes